La faceta dramática, híjole, lo con este gran director. Bueno, vámonos del séptimo arte al arte plástico, señoras y señores. Y es que me da mucho gusto recibir la presencia de la artista plástica Miriam Medres, quien viene a platicarnos de una exposición que se llama Inside Out, que ya se va a estrenar justo, o que se va a inaugurar más bien dicho, el día de mañana en el Museo de Historia Mexicana, ¿va a ser? Sí, así es. Mañana se abre la instalación al público. Bienvenida. Perdón, sea usted siempre bienvenida, dama de fino estandarte, aquí a su sala de imaginarte. A esta pequeña galería. Perdón y usted el desorden de la casa. No, pero maravillosa esta experiencia que nos ofrece Miriam de esta instalación que vamos a poder observar y en donde vamos a poder hacer una conexión directa, porque justo se trata de nosotros, de esta nave, de esta estructura que nos lleva a través de la vida. Platícanos, Miriam. Mi interés por esta pieza se inicia con la investigación del material. Básicamente, así empiezo a elaborar la pieza, porque la pieza está conformada de radiografías. Y las radiografías es un material que me ha interesado primeramente porque es un material en extinción. Ya no existe. Ya no te toman radiografías y te entregan tu placa, sino ya es un CD. Exacto. Entonces, este material queda como testimonio, hoy por hoy, de lo que fue anteriormente, cómo te retrataban tu cuerpo y cómo te lo llevabas a la casa. Entonces, en un inicio fue mi interés principalmente a la investigación del material y también porque es un material tóxico hasta cierto punto, por eso ha dejado de existir, por eso ya no se utiliza. Era contaminante también. Exactamente. ¿Qué hacías con la radiografía? Regularmente las teníamos guardadas. Yo sí las guardaba, pero muchos a la basura, ¿verdad? Cuando ya dejaban de ser útiles. Exactamente. Mira, ahí estamos viendo parte de la imagen de esta fabulosa instalación. Platícanos un poco lo que representan los elementos y por qué esa forma de colocar estas radiografías como si fuera una columna. Yo hice la pieza circular porque yo soy escultora en mi formación y para mí poder recorrer una pieza circularmente, eso es lo que te da la escultura, que vayas, que circules, que gires alrededor de la pieza, que la explores, que entres y salgas, en este caso es visualmente, que entras y sales de la pieza recorriéndola. Ahora, también para mí, en un sentido conceptual, la pieza es redonda porque nosotros somos redondos como seres humanos. No somos planos. En nuestro pensamiento y en nuestras acciones somos redondos. No vivimos planos. Incluso hay investigaciones científicas que dicen que la línea temporal no es recta, vamos también en círculo, como en espiral. Entonces, una espiral, ahí está, por ejemplo, el ADN es una espiral. Exactamente. Como son las galaxias, son espirales. Qué maravilla que te inspires de todo esto que nos da el universo y la naturaleza, Miriam. Felicidades. Gracias. Pero vamos a regresar después a una pausa contigo para seguir platicando de los materiales, aparte de las radiografías, de qué están hechas, esas tubos que veíamos iluminados y demás. Y para que hagan la invitación para que vayan a ver esta exposición que vamos a tener ahí en el Museo de Historia Mexicana. Juglar, ¿a dónde vamos? Así es. El café puede enfriarse, pero la pausa no. Regresamos en un momento. ¿A quién imaginarte? Lo esperamos. No nos dejes con el pendiente. 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 Muy emocionados aquí en Imaginarte hablando de arte plástico por una nueva instalación que se va a encontrar ahí en una de las salas del Museo de Historia Mexicana. que justo hay que aclararlo, que forma parte de este gran programa de las artes Monterrey 2023, donde justo instalaciones, pues ahora sí que interactúan con otro tipo de exposiciones permanentes que se encuentran en los museos, en este caso estamos invitándola a que vaya a ver Inside Out. Miriam, Miriam justo aquí, Medrés, quien es la autora de esta pieza, nos está platicando de los materiales que utilizó aparte de las radiografías y también como instalación, también hay que jugar con los sonidos que se encuentran ahí. Sí, para mí la pieza no nada más es visual, sino también auditiva, porque lo auditivo es como el primer contacto que también el hombre tiene con el sonido. Desde que nacemos, escuchamos, se dice, hay estudios que escuchas el corazón de la madre. Claro. Entonces, eso es parte de la pieza. Tenemos dos sonidos dentro de la pieza, uno es el corazón y otro es el recuerdo. Cuando entras a hacerte una radiografía, hay un sonido muy, muy que identificamos, que es familiar a todos, entonces generalmente es como esa foto que te toman, es el selfie interno de tu cuerpo, ese flashazo. Entonces, el sonido y la luz, porque también tiene luz, la luz parpadea de acuerdo a cómo te van tomando la foto al sacarte la radiografía. Entonces, hay esos dos sonidos que acompañan la pieza para recordarte dos momentos simultáneamente dentro de la pieza. Pareciera que se compaginan el latido del corazón y ese latido del momento donde sucede ya la toma de la placa. Pues va a ser interesante ir a esta maravillosa instalación que está a partir de mañana ahí en el Museo de Historia Mexicana. Haz la invitación, por favor, para que vayan todos los que nos están viendo ahorita. Bueno, invito a todo el público que vayan, que visiten el maravilloso museo, porque es maravilloso las colecciones que tienen. Y por otro lado, pues conocer esta propuesta Inside Out que elabore yo, que es parte de mi trabajo que hago todos los días. Entonces, ojalá que vayan, que visiten el museo y que tengan un paseo interesante. Gracias a la artista plástica Miriam Medres, que justo le comentaba antes de abrir la galería, que me recordaba mucho la exposición de Bodis, este concepto, desde el cuerpo humano, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, ella me decía, bueno, Bodis ya es algo más fuerte, pero igual de propositivo como tu instalación. Gracias Miriam Medres por estar con nosotros. Gracias a ti que me has invitado a ser parte de tu programa. Bienvenida siempre a esta galería cuando guste. Muchas gracias. Déjeme le comento que hay noticias locales muy importantes, juglar Miriam, televidentes.